hola a todos como están bienvenidos un día más a mi maravilloso canal antes de empezar el vídeo de hoy quiero decir dos cositas lo primero y más importante porque sin esa ayuda yo no podría llegar a final de mes bienvenido mister x bueno doctor x yo digo mister x yo soy así bienvenido doctor x a la comunidad de miembros de mi canal muchísimas gracias por todo el apoyo es un suscriptor muy activo en el canal y se acaba de unir cómo puedes hacerlo pues en la pestañita que dice unirse es una manera de suscribirse pero pagando y obteniendo una serie de recompensas exclusivas y lo otro que quiero decirle es que por fin somos 13.000 en el canal a ver somos 13.000 desde ayer pero no figuraba porque hasta que no llegas a los 13.000 1 2 o 3 un par de suscriptores por encima de los 3.000 no sé por qué youtube no te lo marca pero muchísimas gracias 13.000 gracias sinceramente sé que mi compañero enrique garcía ha llegado a los 8.000 es un día de celebración de pasarlo bien y bien esta gala y me lo jode todo no ha sido aburrida ni nada por el estilo bien ya prepararé algo especial para los 13.000 aunque ya saben que yo a partir de los 10.000 sólo celebro de 5.000 y 5.000 si no celebro tanto que uno se siente más joven cuando no celebra tantas cosas y mientras tanto vamos a centrarnos en lo que conlleva este vídeo que es la maravillosa gala de hoy que no ha sido aburrida pero sí que ha sido bastante intensa por cierto hemos empezado una nueva sección en el canal de cotilleos varios hoy hemos hablado del photoshop de rocío flores la relación entre hugo e ivana a dara con rodrigo la repercusión que ha tenido sobre llamar con este drama hoy pobrecito y las amenazas que ha recibido nuria marín por ser presentadora de la caca fuerte y ya puedes verlo cuando termine este te lo dejaré al final del vídeo para que puedas disfrutarlo y ahora sí que sí vamos a comenzar bien han hecho para divertirse porque esto no son pruebas ni nada lo hacen por puro aburrimiento un circo y yo yo mira qué bonito son tan circas algunos de los que hay ahí tan payasas todos los que están ahí dentro que algunos no les hacía falta ni nariz roja verdad oriana aquí ya me tengo que poner serio porque esto sí que no se puede consentir como se descuiden voy a llamar a scotland ya porque tengo contactos en ojo que me he visto todas las temporadas de hércules puerot han robado 3.000 euros a yoletti y creen que ha sido oriana a ver vaya mierda pero perdón por el vocabular bueno perdón de que vaya mierda de caja fuerte si cualquiera puede entrar con el dinero que le da la gana o sea vaya caja vaya caja la caca fuerte por eso se llama el programa así porque voy yo abro la puerta me sirvo a gusto y cierro y me voy de nuevo iván y oriana han consolidado su relación ay qué bonito bueno iván tiene la teoría de que oriana es clásica no es muy clásica esa palabra la tengo yo en clave con una amiga y no se la permitió tocar a nadie lo que es oriana es una tocaco jones es decir quiero que todo sea como yo quiero que está ni clásica ni tradicional ni leche lo que la niña tiene es una pesada encima que no se aguanta ni ella y todavía lo quiere disfrazar de romanticismo romántico yo que le dejé hoy la última palmerita de hojaldre a mi novio romántico yo que cuando queda media lata de refresco se la cedo a él romántico yo que lo mando a callar para que no esté gastando un poco mientras veo la gala esto es romanticismo leticia sabater tiene serias dudas con esta relación dudas que tenemos todos ahora se las comentaré y va y suelta iván qué bueno que leticia es la que menos tiene que hablar porque está sola no bueno mira te voy a decir una cosita querido iván a veces es mejor en la vida estar solo que estar con cualquier persona simplemente por estar lo dije la semana pasada con el tema de cristian y jessica que por lo visto cristian no quiere no ama a jessica simplemente le tiene cariño y va a tener una relación así yo estoy solo sabe lo que les digo pero bueno según iván es mejor una oriana que estar solo pues mira tú te lo habrás buscado mi teoría de todo esto es a ver por favor no me machaquen los fans de oriana de orinada si es que queda alguno todavía en el canal porque yo creo que todos los fans de oriana se me han ido desde la primera gala que había uno que decía hay que pesadita está con tu favorito no chiquillos si quieres hablo de los tuyos no te jode bien en fin que me exaspero pues resulta que que lo que quería decir es mi teoría de todo lo que ha pasado vale mi teoría es que tele 5 le ha prometido a iván algo un programa más dinero dietas no sé unos mocacines de gucci para que esté con oriana todo el programa y que ella no abandone porque yo sinceramente empiezo a pensar de todo y esta mente maquiavélica me ayuda a hacerlo es que si no no encuentro otra explicación si estamos de novio ella lo quería mira se lo pedí mira tú a mí me pides ser novio con esa intensidad y la emoción me hace mandarte a china sin que pise el agua es que acto seguido después de este momento romántico y de love story que esperemos que no acabe igual los que hayan visto la película lo habrán entendido pues ponemos un vídeo de ellos ponemos a parir por la espalda es que está con una pena ni con cola simplemente dicen que guapo y él piensa que guapa y ya están qué bonita unión porque que no tienen nada en común bueno si los dos son insoportables es que yo cada vez que me acuerdo que te dirán que soy pesado pero cada vez que me acuerdo a iván saliendo de supervivientes diciendo que la isla lo ha cambiado que es más humilde que le ha quitado importancia a lo material y sólo le falta hacer así cada vez que se va a colocar la servilleta sobre las rodillas en serio de verdad que mal me cae este señor se ha formado la tercera guerra mundial entre juan y maite y cristian de por medio el tema de cristian me ha tocado muy de lleno porque soy muy madrero aquí donde me ven sin sentimientos sin escrúpulos que podría escupir a cualquiera la cara pues yo por mi madre mató así que bueno pues lo visto la maite dice buenos días y la juan y que encantadora que se me ha caído en el programa de la noche junto a maizu y junto a maite también porque estuvieron bonitas las tres anoche pues digamos que dijo buenos días maite y juan y la ignoró así pero esa es eso como cuando te ignoran pero sabes que lo está haciendo como para que te des cuenta de que te está ignorando no en plan no no me ha escuchado no sino que hace así con la garita y todo y mira que me encanta esa esa señora por favor por favor más malo más en la juan y mal a unos azotes hay que darle a juan y pues juan y ha saltado y le ha dicho a cristian que no se calle nunca que no deje que lo humille su madre porque según juan y maite ha llegado a afirmar que cristian no vale para el reality que no sirve para la televisión eso es un delito en este país no sé cómo ha cambiado tanto a las cosas a lo mejor es un delito en este país no ser apto para reality show y hay que meterlo en la cárcel a pobre cristian y tiramos la llave al río y que el río haga justicia señora por favor pero ya sabemos cómo es maite o sea en serio pero claro es que es una cosa maite como personaje televisivo y otra cosa maite la madre y ya les vengo advirtiendo desde hace días pero nada más escaso que esta relación es un poquito tóxica también yo tengo una obsesión con las relaciones tóxicas en el sentido de que como le habla el hijo a la madre es que no hay trato de madre mira yo sinceramente si le llevo a hablar así como le habló cristian la semana pasada a maite a mi madre no sé yo si podría no podría pronunciar palabras de verdad mira a mí se me corta el tiempo cuando mi madre más así mira en serio se me corta radical se me corta todo pero bueno ya yo decía que esto no es normal y claro maite dice que no ha desarrollado como decirlo así el instinto maternal porque no se crió junto a cristian porque era muy pronto según contó sofía básicamente era que cuando hubo la separación el niño se quedó con la con el padre y ella se fue con sofía a un centro de acogida no sé yo lo problemático que ha sido cristian creo que se refiere que cristian cuando fue mayor tuvo una serie de problemas que yo ahí no voy a andar pero bueno señora no es sano que a su hijo le esté machacando todo el día me ha hecho sufrir me ha hecho sufrir me ha hecho sufrir porque todas las madres de mayor o menor grado han sufrido en algún momento por sus hijos pero yo no me veo a mí aguantando a mi madre siendo como más hecho llorar como más hecho sufrir como más así no le ayudas a pasar página y no pasas página tú eso para empezar maite dice que no es cariñosa pero luego dice porque es una persona muy cariñosa que se desvive por todo el mundo entonces en que quedamos chiquilla empieza a ser por cariño con cariñosa con tu propio hijo y después del resto del mundo cuando va y dice es verdad es verdad porque de mis dos hermanos estoy besos les de abrazos los como y pero lo tengo que empezar a hacer con mis hijos oye que yo soy igual en yo entro por la puerta y lo primero que hago es a comer más besos al perro y luego ya mi novio ya está que está en la tarde bien y el perro y así soy yo y luego el gato y luego la planta y luego todo y luego los seres humanos con el tema de este demanda hay mucha telita que cortar porque él le dijo oye ves y le dice es me encanta cuando dicen ves ves y le dices a la juani que yo te quiero mucho que eso se lo está inventando que yo que tú no has dicho en ningún momento que tú no me quieres y que yo no te valoro y que era lo único a la única que quiero yo a sofía y al que dijo alias el peluso vamos hay que tener un corazón muy grande para querer a que explicó alias el peluso pues bueno pues no va el cristian mira es que fue de película de terror en serio está la mente escondida detrás de un arbusto así el otro hablando pero tan mal actor eres cristian que no te diste ni cuenta estaba así con el dedo de tu juani que sepa y mirando hacia la madre para ver si lo estaba haciendo bien en plan la aprobación de maíz de la maíz muy bien y el otro mi madre me quiere mucho y yo nunca dije esto de ético y la otra más más y el otro asquerosa pero mirando a la madre como diciendo bien bien así sufrí que triste por favor encima guionizado podemos tener un poquito de autoridad bueno y luego el chiquillo tomando el sol y la otra me has echado los leones cristian no lo dejaba ni tomar el sol en fin esto de maíz de galdeano es de traca yo lo siento a mí se me ha caído un mito porque a medida que iba hablando yo notaba que cristian se sentía cada vez peor nada hasta lástima cristian porque es en plan es como tener que suplicar a tu madre que te quiere que te acepte como eres y que te demuestre su cariño eso es tristísimo yo no sé lo que se sentirá porque gracias a dios no me ha faltado nunca eso pero tiene que ser tristísimo estar en un plato de televisión que hasta el presentador está corrigiendo a tu madre que ya saben mi opinión del señor mermelay pero aquí le tengo que dar la razón de hoy en este día que no puedes ir a saco contra tu propio hijo es que yo he visto a esta mujer tratar mejor a las flores del jardín que a su propio hijo en serio entonces yo creo que a pesar de que me haya dicho que le va a dar una vuelta a lo que lo ha dicho javier y que va a revisar su actitud eso tiene que nacer eso no te lo puede pedir un presentador ni te lo puede pedir un juez ni te lo puede pedir el que te llama todos los puñeteros días para ofrecerte un colchón lo mónaco que no que yo cuando quiera colchón ya llamo yo cojones ha habido un business que ha acabado como puerturraco mira las juani por un lado es que también me está disesionando porque tanto juani como maizu no sé si es que están exagerando algunas cosas algunas de las cosas que dicen es verdad luego han insultado a yola la han dicho marioneta de verdad esa boca juana pero no sé en las estoy viendo muy intensas las estoy viendo muy teatreras y las estoy viendo un poco lianta bajo mi punto de vista oye a mí me gusta una alianza mientras sea lejos yo los liantes maleante y demás variante pues lejos entre más lejos mejor pero me refiero al hecho de que como que se han unido y a pesar de que decía la verdad juani yo creo que decía la verdad cuando decía que cristian le confesó que su madre sólo quería sofia y ya que dijo alias el peluso pues yo creo que juan y se vino arriba y aprovechó ahí para machacar a maite que a ver en asuntos de familia nosotros podemos opinar como espectadores pero yo ahí diciendo la maite lo que tiene lo que no tiene que hacer con su hijo por favor también hay que contar con más su en también hay que tener que cortar que cualquiera que la oye su hija es un ejemplo a seguir en todo y no la ama jesús cuando se desquicia corre juan y digo que ese picnic sólo faltó el tiroteo de san valentín de eeuu de verdad que ya fuera otra admira se metió hasta la oriana y todo y la otra ala ya me habéis jodido el picnic si no fuera suficiente con su enfrentamiento con maite luego tiene juani en la cocina un enfrentamiento con el team yoletti mira de verdad yo hay olaya leticia que no me las toquen y no lo digo en serio pues no viene la señora es que se formó todo porque también yo la y leticia se han percatado de que a lo mejor juani está yendo un poquito a saco contra maite y usando a cristian como escudo y se ha formado sartar ahí fue cuando la llamaron marioneta la yola la yola tenía un disgusto con eso de verdad yo no sé si es que a lo mejor le habrán dicho yo mi mente humana piense dios a lo mejor han dicho que se parece al muñeco este parlante de las películas de pesadillas y por eso tiene ella se trató mental con lo de marioneta no me lo explico a mi mamá marioneta y de marioneta poco de melas iban y oriana han ganado el asalto con lo cual ya tienen camita y la han perdido ferre y cristina a dormir al aire libre cariña vas a ver que bien te va a sentar el olorcito a pino el airito fresco a ver si se te baja ya la puñetera mala leche chica de verdad ahora dice que su relación no va bien con ferre porque no está mira a mí me parece primero que luego decía julián es el de la isla de las tradiciones que la verdad que me cayó muy bien este chaval pero ahora me parece muy intenso y esa piedrita aquí por favor que vas a conquistar el mundo pues bueno que decía no es que ya lo que es insegura lo que es esta niña es una inconformista de la vida una celosa patológica y no sabe lo que quiere en general ella nunca va a tener felicidad con su novio porque no para de exigir y exigir y exigir y cuando está bien una cosa y azul no es que quiero un abrazo chica venida hacerlo es que odio esta comodidad de la gente de ay mi novio no me quiere porque lleva dos horas sin venir a darme un abrazo chica porque no se lo das tú es un ejemplo que acabo de poner yo que es literal porque además pasó en el programa es como cuando está todo bien en la relación le empiezan sus propias neuras y tiene que buscar un fallo para atacar al pobre muchacho chicos al final van a obviar esta pareja va a acabar como el rosario de la aurora porque cuando se juntan pasota y una persona tan intensa como cristina esto termina explotando por alguna parte estaba con una copita ustedes habéis visto el resplandeor que tengo que decirlo así como en los simpson por lo de los derechos de autor que luego me quitan el vídeo pues eso que van a acabar todo como el rosario de la aurora sino al tiempo los deluxe juan los deluxe ha habido una prueba de cultura general y omega muerta con la ortografía de algunos de los residentes pero tampoco puedo reírme porque yo no sé si escribiría bien todo hombre al menos a cervantes lo hubiera puesto en ese final que no es muda en españa la s final no sé digo yo ayola también se ha inventado algún rey la oriana que no ponía las tildes porque ella es mágica y asb y ella no cree las tildes las tildes un invento de la clase obrera ella para qué va a poner tildes pudiendo poner todo en mayúsculas y diciendo mira en fin y por último y no menos importante yo la y leticia que han tenido cero puntos no le han dado ni de limpieza ni de sinceridad ni de nada mira esto es un coñazo fueron por lo menos 45 minutos de programa para decir quién era la más cochina la menos sincera que al final mentira porque están votando por afinidad no están votando con sinceridad por delante yo creo que eso tendría que votarlo el público ahí me caigo yo la boca que luego me dicen a mí y todo el público todo el público pues sí el público tendrá que ser partícipe de estas votaciones porque no tiene sentido que lo hagan ellos porque estamos viendo que van por favoritismo oriana acaba de entrar y ya tenía máximos mega puntis pues no chicas no y bueno pues se la van a jugar sinómico con labrador y macarena un labrador 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 mucho quejarte de macarena pero ganas la prueba gracias a ella en fin macarena me parece muy buena niña la veo un poco parada no la veo un poco como como andrea la de la isla de las detraciones tendrá que espabilar un poco porque este programa se va a terminar comiendo pero bueno no le veo mucho futuro televisivo a macarena a no ser que espabile un poco así que nada señores eso ha sido todo ahora sí que sí espero que les haya gustado este vídeo me lo pasó pipa y yo me lo paso a pipa hombre el momento cristian me pone un poquito los pelos de punta los pocos que me quedan que les recuerdo que estreno depiladora y bueno digamos que ha sido un poco lo que me ha cortado el rollo pero el resto de la noche ha sido fantasía pura y no se podrán quejar de que las galas no tienen contenido y eso ha sido todo señores espero que les haya gustado este vídeo que se suscriban que le den a like que lo compartan pero sobre todo tengo que pedirte un favor y es que te cuides para que pueda ver mi siguiente vídeo y